Con profunda devoción, la comunidad de Bécar rinde tributo todos los años a la Virgen de Lourdes. Vamos a ver qué fue lo que pasó en el último festejo. Gran cantidad de fieles participaron de las fiestas patronales de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, ubicada en Posadas 312 en Bécar. La festividad tuvo lugar el viernes 11 de febrero por la tarde, y como es tradicional, consistió en una procesión por las calles del barrio con la imagen de la patrona de los enfermos y la celebración de una misa. La procesión partió de la parroquia y se realizó por las calles Posadas, Maestro Santana, Río Bamba, Charcas, Intendente Neyar, French, Mosconi y Aedo. Durante la marcha, los fieles rezaron el rosario caminando detrás de la imagen de la Virgen, que fue transportada en una unidad del Cuerpo de Bomberos de Voluntarios de San Isidro, escoltada por móviles del programa municipal Cuidado Comunitario y jinetes de la agrupación tradicional argentina El Lazo. Bueno, Padre, siempre, como siempre, la comunidad de Bécar es una fiesta tan especial, aquí en febrero, en la comunidad de Bécar. Sí, la verdad que siempre es una oportunidad linda para nosotros poder celebrar a la Virgen. A Dios, gracias, siempre la comunidad lo prepara con mucho cariño el Día de la Virgen. Recibimos a mucha gente que es de nuestro barrio, de nuestra comunidad, y también mucha gente que viene porque es devota de la Virgen y viene a presentar sus intenciones, sus pedidos, bueno, especialmente por los enfermos, que la Virgen de Lourdes es patrona de los enfermos. Así que, bueno, con mucha alegría nos disponemos ahora a celebrar la misa. La figura de Lourdes, la Virgen, esta figura de Lourdes especialmente es muy convocante. Sí, bueno, creo que al ser patrona de los enfermos, que es una situación tan fuerte en la vida de cualquier persona, y bueno, quien no tiene un enfermo para rezar, para pedir, así que bueno, siempre esa intención es la que nos convoca, me parece, especialmente. Y aquí en Bécar, pese a estar en el mes de febrero, mucha gente de vacaciones, siempre es mucha la gente que concurre a esta fiesta. Siempre es mucha y siempre se, bueno, está esta tradición de respetar el día de la Virgen, ni siquiera cambiarlo, bueno, hoy es viernes que se hace más fácil, pero si no, siempre es el mismo día, no importa verano, calor, vacaciones, bueno, la verdad que la comunidad lo celebra con mucha alegría. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar. Intente siempre acompañando a la comunidad de Beca en este día tan especial, tan emotivo para este barrio como es el festejo de la Virgen de Lourdes. Bueno, yo soy de acá, mi papá, todo, pero además acompaño a todas las comunidades, todos los lugares, los disfruto y esta es una fiesta que se recuperó, que la recuperaron las instituciones, la democracia, la iglesia, obviamente, su feligresía, porque se había perdido esta, la de Lourdes y la fiesta de San Pedro y San Pablo. Son esas fiestas que no se deben perder, Gustavo. Sí, bueno, se disfruta en paz, decía recién la canción, se reencuentran vecinos que tal vez no viven ahora justo dentro de esta zona de acción, pero que siguen conservando el barrio. El padre recién nos decía que la Virgen de Lourdes es la patrón de los enfermos y viene gente no solo de Beca, sino de los alrededores, sobre todo de San Isidro, porque esta fiesta sobre todo es muy emotiva, muy bien organizada. Así ocurre con todas las parroquias de Lourdes. Bueno, en este caso esta tiene su calidez, su barrio tiene a Beca, así que bueno, venimos a disfrutar. La procesión culminó en el templo y debido al agradable clima, la misa en la que los fieles pidieron a la patrona de los enfermos que interceda por la salud propia o de los seres queridos, se celebró en el exterior de la iglesia, en la calle Aedo. La celebración religiosa fue concelebrada por el párroco de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, Guillermo Carbó, por el vicario general diosesano, Monseñor Miguel Ángel Danívale, y por el párroco de Nuestra Señora de la Cava, Emilio Gabrielli. Fue una celebración en la que una vez más quedó demostrado la gran devoción que la comunidad de Beca tiene por la Virgen de Lourdes. Servicio de Personal Trainer, a cargo del profesional Sergio Hernando, especialista en nutrición y suplementación natural para ambos sexos y todas las edades. Consultas en el gimnasio Los Druidas, Martiño Mar 176, San Isidro, o llamando al 4-742-8970. Disfruta en Módena de los más exquisitos helados artesanales y al mejor precio. Un kilo, 48 pesos, medio kilo, 25 pesos y un cuarto kilo, 13 pesos. Te esperamos en Chacabuco 426, San Isidro, o bien disfruta nuestros sabores solicitando el servicio de delivery. Módena, calidad y buen gusto.